Para salvaguardar la integridad física de las personas que viajan a través de las carreteras del Estado, las que vacacionan en la entidad, así como para los que se quedan en sus hogares, se desplegará un operativo especial durante la temporada navideña y el fin de año que comprenderá del 20 de diciembre al 6 de enero, abordando todos los frentes posibles para tratar que los jaliscienses vivan una temporada con seguridad y bienestar. Para este operativo se involucran 14 dependencias del Gobierno de Jalisco con un total de 781 elementos, quienes trabajarán en conjunto con las corporaciones municipales y federales para fortalecer el despliegue de personal y equipos de trabajo. En materia de seguridad, la Policía Estatal vigilará los principales corredores gastronómicos y puntos comerciales, y hasta el 5 de enero, la Policía Vial trabajará las 24 horas del día para prevenir los accidentes por consumo de alcohol. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez.